Hoy en VideoBlogger, la importancia de la calidad del audio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis Tomás de CineDigital.tv y bienvenidos a este programa de VideoBlogger. El día de hoy vamos a platicar acerca de un tema que muchísima gente no le da la atención debida y es el audio. El primer punto para lograr que nuestro video se vea bien es que tengamos buen audio. Irónicamente, que se vea bien, buen audio. ¿Por qué? Porque evidentemente el audio es el 50% de nuestra producción. En este momento ustedes están escuchando mi voz a través de un micrófono de Rode, es el Smart Lab, es el micrófono más económico que tiene Rode y el audio se está grabando en esta grabadora, esta es una Zoom H1. Sin embargo, lo podría estar grabando también en mi teléfono celular utilizando el mismo micrófono, el Smart Lab, que funciona tanto en iOS como en Android y la idea aquí es grabar audio de calidad y posteriormente sincronizarlo en postproducción. En este momento lo que ustedes están oyendo es el audio grabado en la cámara, estamos utilizando la RX100 de Sony, es una cámara que tiene un micrófonito interno, se oye muy diferente y de hecho la calidad del audio cambia de forma radical contra lo que están oyendo con el micrófono. Entonces, vamos a regresar a nuestro micrófono y ustedes pueden darse cuenta de cómo cambia la percepción sobre la calidad del video el hecho de que el audio se escuche bien. Hace unos días me preguntaban, ¿qué es más importante para ti la calidad del video o la calidad del audio? Definitivamente la calidad del audio. Yo cambio mil veces buen audio por buena imagen. La mayoría de la gente puede soportar que la imagen esté un poquito sobreexpuesta, un poquito subexpuesta, que no sea tan nítida, que no sea en 4K, etcétera, siempre y cuando el audio sea bueno. Sin embargo, si nosotros tenemos una excelente imagen, pero un audio malo, la gente le va a cambiar. Y recordemos que lo que queremos hacer es que la gente vea nuestros videos y que los vea de principio a fin. Así que denle prioridad al tema del audio y busquen un equipo, aunque sea económico, pero de buena marca. La semana pasada nos comentaba alguien que compraron un micrófono, pensaban comprar un micrófono de Esteren. La verdad es que mejor evítenlo, van a tirar su dinero, mejor compren un micrófono de alguna marca reconocida. La mayoría de las marcas reconocidas tienen equipos de gama económica como el Smart Lab de Rode, hay uno de Shure, hay otro de Asden, etcétera. Micrófonos muy baratos que se pueden conectar a una grabadora como esta o a un dispositivo móvil y van a ser mucho mejor que cualquier alternativa chinita o micrófono de Esteren o cualquier cosa así. ¿Cómo se hace la sincronización del audio que se graba, ya sea en una grabadora o en un teléfono, con el material en video, en este caso, por ejemplo, el de la RX100? Lo pueden ver en el programa que transmitimos ayer de cómo sincronizar audio en doble sistema en el programa de Edición & Post de ayer. Es muy sencillo, si quieren saber cómo, simplemente vean el video que publicamos ayer y ahí verán qué tan fácil es hacerlo sin necesidad de plugins trabajando directamente en Premiere. Pues si tienen alguna duda o algún comentario, por favor, visiten la página en www.cinegital.tv y haremos todo lo posible por contestar sus dudas. Pues me despido, mi nombre es José Luis Tamés y nos vemos la siguiente semana en un programa nuevo de Videoblogger. Muchas gracias. Adiós.